¡Suscríbete al canal! 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 que fue, que podamos tener la mayor cantidad de chicos posible que vengan y disfruten del club. Es un lugar donde se les va a dar contención, donde el chico va a estar bien, donde va a pasar buenos momentos y en definitiva es lo que intentamos. Así que para eso se hizo el club, para que lo disfruten todos y estamos, como te decía, estamos la verdad que muy contentos de poder lograr esto. Bueno, más que nada esto es para ustedes, la verdad que, les vuelvo a repetir, lo esperamos mucho tiempo, es a disfrutarlo, volver a tener parque, volver a estar enfrente de la plaza donde nacimos, es algo que le va a quedar para toda la vida, como el mismo recuerdo que tengo yo cuando me crié acá en parque, así que bueno, a disfrutarlo y a vivirlo. Que disfruten de la devoración y que jueguen en la nueva cancha, esto lo decimos para ustedes. No, básicamente que disfruten, que se diviertan, que el club es para eso, los chicos vienen a jugar acá, se tienen que divertir, esto es lúdico, no deja de ser un juego, jugar al fútbol o jugar al centobol, todas las actividades deportivas que hay en el club son para divertirse, para pasarla bien y para ser amigos, que eso también es sumamente importante y que lo disfruten el máximo que pueda. ¡Aguante parque, loco! ¡Aguante parque, loco! ¡Aguante parque, loco! ¡Aguante parque, loco!